Grupo Cero Televisión El fútbol al diván El fútbol al diván, un programa deportivo cultural que se juega en Televisión Grupo Cero Dirige Don Mejor Presentan los poetas del fútbol Carlos Fernández Hernán Cozá No estaba muerto, que estaba de parranda No estaba muerto, que estaba de parranda ¡Vamos, Mundial de Rusia! Doctor, doctor, necesito una sesión más, yo no sé si voy a poder soportar esto ¡Qué bárbaro el fútbol! ¡Aupa la poesía y viva el fútbol! ¡Viva la poesía y viva el fútbol! ¡Qué Mundial, señores! ¡Qué Mundial estamos disfrutando! Y un poco sufriendo también Un poquito sufriendo Un poquito sufriendo Me parece que todas las elecciones están sufriendo Todas, todas El otro día Alemania Faltaban 25 segundos para terminar su segundo partido del Mundial y Alemania estaba eliminada del Mundial ¡Eliminada del Mundial! Jugando con 10 jugadores contra un equipo que jugaba con 11 jugadores Y que le perdonó varias veces Y que cometió una falta innecesaria al borde del área Una mala colocación de la barrera y un formidable tiro de cross ¡Qué tiro! ¡Qué falta! ¡Qué bien tirado! Impresionante Pero ven cómo es el Mundial La primera jornada Cristiano Ronaldo era lo max Sí Y a falta de un minuto Irán pudo marcarle un segundo gol Que hubiese mandado a España al segundo lugar Y Portugal a casa Madre mía, ese partido España durante ese partido fue primera Fue segunda y estuvo eliminada Y estuvo eliminada Pasó de todo Pasó de todo Y Cristiano Ronaldo de marcar tres goles A fallar un penalti decisivo para su selección Entonces, el Mundial es el Mundial Y además algo muy interesante Ya hay clasificadas Y para octavos de final Hoy miércoles Hoy miércoles Miércoles 27, 28, 27 Miércoles 27 de junio del 2018 Es decir, ahora a las 4 de la tarde Se van a disputar dos grandes partidos Y esta noche también Pero ya están clasificados España Por un lado España que jugará contra Rusia El domingo a las 4 Domingo día 1 a las 4 Y Croacia que jugará contra Dinamarca El mismo domingo a las 8 de la tarde Eso es por un lado del sorteo Por un lado de otra banda Uruguay-Portugal El sábado a las 8 Sábado 20 Sábado 30 a las 8 Y Francia-Argentina Sábado 30 a las 4 A las 4 Qué interesante, ¿no? De los clasificados Uruguay campeón del mundo En algún momento Francia-Argentina también Portugal no Por otro lado España campeón del mundo Rusia-Croacia-Dinamarca no Está... El sorteo está deparando estos resultados Y ahora hay que ver si Alemania y Brasil se clasifican o no No están clasificadas todavía No están clasificadas todavía Le digo una cosa, van a sufrir Porque es la tónica del mundial Así es La tónica del mundial que hay que ganarse Va a que lucharlo hasta el último minuto No, hasta el siguiente La tónica del mundial en el que un país Que ha jugado muy bien Y que ha ganado dos partidos como México Puede ser eliminada hoy Si no consigue empatar por lo menos Y Alemania marca dos goles Es increíble Es increíble, ¿no? Es increíble Equipos que con 6 puntos en las dos primeras jornadas Pueden quedar eliminados Y equipos que con 4 puntos Han pasado como campeones de grupo, ¿no? Es una cosa difícil Difícil de entender Pero... Sí, Argentina llegó al tercer partido con un punto Y todavía tenía opciones de clasificarse Sí, así es Y al final se clasificó Un periodista argentino Después del partido de Nigeria-Argentina No, después del partido de... Croacia contra Argentina No, de Nigeria-Islandia Islandia ¿No? Dijo Nos hemos pegado dos tiros en la cabeza Y seguimos vivos Y así fue Argentina se clasificó para la siguiente ronda También de una manera espectacular Espectacular Entonces, señores amantes del fútbol Y señores fanáticos del fútbol Que también los hay Que un mundial es un mundial Que nadie puede decir que un equipo está muerto O que un equipo va a ser campeón O que este es el mejor Es un mundial En el que además está interviniendo el VAR Que está repartiendo justicia De aquella manera Porque la tecnología capta la imagen exacta Y te la repites mil veces Y siempre la misma imagen Y desde diferentes perspectivas Pero la mirada Del señor árbitro Puede ver una cosa O puede ver otra Así es Ahí en el partido de Argentina Yo puse la televisión La radio Y los comentarios Todos los periodistas deportivos Y técnicos deportivos que asistían Todos decían En el penalti que le pitaron a Argentina Que no era penalti De Maserano De Maserano, sí El árbitro Se empeñó Fue a verlo Lo vio Y todo Y pito penalti Pero el árbitro no En ese No dudó Pito penalti Las jugadoras de la selección argentina Le pidieron el VAR Algo le dirían Y el árbitro Continuó Con la decisión De pitar penalti Pero no dudó ahí Cuando Yo también pienso Que no fue penalti Sin embargo En el otro Que hubo Otra Una mano involuntaria De un jugador argentino Le pidieron penalti Y él dudó No solo dudó Que no fue Únicamente Lo que le dijeran La gente Que estaba encargada del VAR Sino que se acercó A la televisión Para verla Las imágenes Y ahí Creo que acertó No pitando el penalti Tenemos que aprender Cómo es el VAR Porque el año que viene El VAR se implanta En la Liga Española En la Liga Española Vamos a tener En todos los partidos O sea que la mirada Del árbitro Sigue siendo decisiva Sí Sí Porque puede solicitar O no el VAR Le pueden comunicar O no del VAR La última decisión Siempre es del árbitro De campo En el terreno de juego Está ahora Mucho más asesorado Y tiene la posibilidad De ver ciertas jugadas Que Es decir Los goles fantasmas Por ejemplo Que han ocurrido En algunos mundiales Fuera de juegos flagrantes Algún tipo de agresión Que también Es consultada Pero La mirada El pensamiento Que el árbitro Tiene sobre esa jugada Es la que termina decidiendo En contra España Se utilizó el VAR Y el gol De Diego Aspa Subió al marcador Porque el VAR Declaró que no estaba En fuera de juego Que le sobraba Media uña Del pie pequeño Del dedo pequeño Del pie izquierdo Claro Es decir Habrá jugadas Que sí sean interpretables Y habrá jugadas Que no Porque claro En fuera de juego Se traza una línea Estás en fuera de juego No estás en fuera de juego La jugada con Mascherano Es interpretable Porque lo agarra Lo suficiente Como para frenarlo ¿No? ¿Cuál es la intención Del jugador? Un encontronazo De Cristiano Con el hombro Con otro jugador rival Es amarilla No es ni siquiera Tarjeta Es roja Claro El árbitro va a decidir Sí Pero sí Es verdad Que cuenta con una tecnología Y aunque se para el juego Que es también Muy interesante ¿No? Porque antes del VAR Decían Es que vamos a parar mucho el juego Y eso rompe el ritmo del partido Aunque se para el juego Y se rompe el ritmo Del partido Como puede ocurrir En algunas faltas La emoción que se genera En ese minuto Hasta que se toma la decisión Es brutal Es brutal Todo el mundo pendiente Aumenta la audiencia Sí ¿No? Ha aparecido una pasión nueva Una jugada nueva En los partidos de fútbol Que es ese Minuto que Dura aproximadamente El árbitro En tomar la decisión Tras la consulta A su televisión Claro El fútbol Aldivan Un programa deportivo Cultural Que se juega En televisión Grupo 0 Si quieren escribirnos Lo pueden hacer a Elfútbolaldivan Arroba gmail Punto com Bueno Además cuando se pide el VAR Todo el mundo Todo el estadio Toda la gente Que está en su casa Viendo la televisión Todo pendiente De los gestos Del árbitro Si levanta una ceja Si mueve una mano Para dónde va Qué va a decidir Hay una tensión Es una película de misterio Se convierte en Hitchcock puro y duro Iago Aspas marcó un golazo Además un gol en un mundial Para un jugador Que teóricamente No juega en uno de los grandes equipos españoles Como es el Celta de Vigo Acudir a un mundial A marcar un gol Que fuera decisivo Para España Y no saber si lo puede celebrar O no lo puede celebrar Sí Interesante ¿Qué le parece a los jugadores Las declaraciones de los jugadores españoles Después de haberse clasificado Porque hubo por parte del técnico Y de algunos jugadores Como una lectura De que debían mejorar Hubo algunos jugadores Que estaban un poco enfadados Con la prensa Pero que mostraban un malestar No se nos veía muy contentos Yo creo que en la selección nacional española de fútbol Hay una importante fractura Que yo no pondría Como piso que también la hay en la selección nacional argentina O no existe en la selección nacional belga O en la mexicana En la alemana sí hay también fractura Hay cuestiones que Ozil sí Que Ozil no Que este jugador sí hizo una fotografía Con el presidente de otro país Que lo saquen de la selección Hubo también una cuestión Entre veteranos y no veteranos El que marcó el gol del mundial No fue convocado a la selección Y eso Hay selecciones en las que se ve Que hay una cuestión grupal Que está afectada En España hay una cuestión grupal Que está afectada Y en la selección nacional argentina también En España Bueno, no solamente la cuestión de Lopetegui Sino ya antes de esa cuestión Hubo durante un año y pico En la federación española de fútbol Un gran vacío de poder El entrenador que nos clasificó Estaba ya sin contrato Cuando nos clasificó Porque no había presidente De la federación española Porque si había vecinos o no Y le hicieron un contrato Que duró un día Después Lopetegui hizo lo que hizo Bueno, ahí Ve que son cosas raras Son cosas raras Y en la AFA En la federación argentina de fútbol Ocurre lo mismo Con sus directivos Entonces, estas cosas se trasladan Juegan sobre el terreno de juego Porque la directiva La que piensa a una selección A un país La que sostiene todo el campeonato Durante el año Si está afectada Bueno, está jugando En los jugadores que hagan Parece que Sergio Ramos No es el Sergio Ramos del Real Madrid Sí, sí, sí No parece el mismo Sergio Ramos Del Real Madrid De Gea No parece el de Gea Del Manchester United No, desde luego que no Iniesta 22 segundos durante el partido El resto es un jugador No es Iniesta Es un jugador bueno Pero Silva no está No, Silva no está Silva no está Sigue insistiendo En que participe del equipo titular Hay confianza en él Pero no está No lo hemos visto todavía Claro, entonces La dupla que era Sergio Ramos Piqué Teóricamente La mejor O de las mejores Defensas centrales De las selecciones Bueno, claramente La mejor defensa Hasta ahora Es la de Godín y Jiménez O Godín y Coates En la selección uruguaya Tres partidos Tres partidos Ningún gol en contra Entonces Que en la selección española Yo creo que hay una fractura Los comentarios de la prensa deportiva Unos a favor de Lopetegui Otros en contra de Lopetegui Hablan de alguna manera De esta cuestión Y los jugadores Siguen diciendo Que la institución de Lopetegui Una semana después Que no fue conveniente Entonces Hay algo ahí Que se está jugando Hablan los periodistas deportivos De la España Que es doble La España Que ataca Que es muy buena Dicen Y que la España Que defiende Es muy mala Habla de una doble España No Es una España dividida Fracturada Claro Porque además Es interesante Cuando uno Escucha a los periodistas deportivos Las soluciones Que proponen Son De Gea Lo dejamos en el banquillo Ponemos a Kepa Tiago Lo sacamos del equipo Ponemos a Coque Que Carvajal Lo sacamos del equipo Ponemos a Nacho Un cambio De jugadores Pero por lo que usted dice No sería suficiente Y ahora sacamos a Kepa El titular Que no ha jugado Ningún partido En este mundial Contra Rusia Que ha jugado una vez O dos veces Con la selección española Y le vamos a pedir Que no le marque ningún gol Y que haga paradas magistrales Que no tenga ningún fallo Que no tenga ningún fallo Porque si tiene algún fallo Lo vamos a matar también Y lo vamos a hacer responsable Y Coque Que salga a jugar Que robe todos los balones Y que dé tres pases de gol Claro Y Y no Tienen que hablar entre ellos Sí Tienen que hablar entre ellos Sí Tienen que hablar los jugadores Tienen que hablar los técnicos Tienen que dejar al cuerpo técnico Que La prensa Yo no digo que la prensa española Este a favor de España Pero por favor Que no tienen contra A la prensa argentina Le pido lo mismo Los titulares de la prensa argentina Después del partido contra Croacia A mi modo de entender Eran crueles Eran crueles Trasladaban sobre la selección argentina De fútbol Una problemática Que tal vez tenga el país Con sus dirigentes Que ese mismo día Que Argentina jugaba con Croacia El Fondo Monetario Internacional Tenía que dar un dinero A un presidente Porque Y a un país Porque no Porque hay problemas O sea Un presidente que había dicho Que no iba a pedir dinero Al Fondo Internacional Cuando se presentó Se postuló Para ser presidente Claro Y antes de un mundial Ven que ayer 20.000 argentinos viajaron Bueno Pero hay millones En Argentina Que antes de un mundial Están hablando de fútbol Están gozando Están riendo Están conversando No En la calle Pidiendo pan y trabajo Entonces Hay una cuestión Que se Que fractura Que rompe El fútbol es muy grande Pero es una mochila Muy pesada Para luego salir a jugar Un partido de fútbol Que puede Desrealizarse un poco No puede Si Si les enchufamos Un poco de poesía A lo mejor Se olvidan Y ven la pelota La selección argentina Ayer Macharano Se partió la cara Literalmente ¿No señores? Literalmente Jugó sangrando Sucedió una cosa curiosa Que el árbitro lo permitió Porque Con cualquier otro jugador Ese jugador Tiene que salir Del terreno del juego Le tienen que Sunturar la herida Y puede volver a entrar Pero Macharano Siguió ahí Un gladiador Entonces Digo que Hay que apostar Por el fútbol Luego una cosa Muy interesante Lo que mejor Está hablando Lo que más pasión Despierta en el mundial Es el fútbol En habla castellana Uruguay España México Colombia Colombia Argentina Perú Eliminada Partidazos de fútbol El fútbol castellano Muy interesante ¿No? A mí me tiene un poco Confundido Este mundial Y los periodistas Porque Les están exigiendo Tanto a España Como a Argentina Que jueguen bien Les están reprochando Que no juegan bien Pero yo no sé Si durante el año A los clubs También les exigen Que jueguen bien O les exigen Que ganen No lo sé No lo sé Pero Creo que hay cierta confusión Ahí Entonces ¿Qué queremos? ¿Jugar bien? ¿Qué queremos? ¿Resultados? ¿Qué queremos? Las dos cosas No entiendo bien ¿Qué es lo que se le pide A estas selecciones? España Ha tenido momentos brillantes Ha tenido momentos Que no han sido tan brillantes Pero España es primera de grupo ¿Por qué no festejamos hoy Que es primera de grupo? Y ya veremos qué pasa Argentina Ha estado eliminada Del mundial Pero eliminadísima Hasta que se dio La carambola Del partido con Nigeria Y ayer ganaron Han pasado a la siguiente fase Vamos a disfrutarlo Alemania Campeona del mundo 25 segundos Para terminar el partido Y estaba eliminada Y puede clasificarse Vamos a ver Si Alemania y Brasil Vamos a ver Si Alemania y Brasil Pasa Pueden quedarse fuera Porque el Serbia-Brasil Es muy superior Al equipo brasileño Al equipo serbio Pero cuidado Porque tiene Si pierde Brasil Queda fuera Brasil No Entonces digo Que es muy difícil Que a lo mejor golean Bueno Puede ser Sí Pero a lo mejor Acaban en el último segundo Como se ha visto hasta ahora Metiendo el gol definitivo No se sabe Claro Ningún equipo Lo ha tenido fácil Lo ha ganado con Bélgica Ha ganado dos partidos Cómodamente Croacia Croacia está haciendo buen juego Croacia está haciendo buen juego Que tiene un centro del campo Con Rakitic y Modric Que es brutal Ayer se sacó Digamos A otros jugadores Ocho jugadores nuevos Y siguió jugando bien Y ganó su partido Bueno Bueno Selecciones teóricamente Que no eran favoritas Antes de empezar el mundial No eran favoritas Pero Para eliminar a Croacia Van a tener que correr mucho Claro Porque los croatas No son solo buenos técnicamente Sino que corren mucho Son equipo Tienen un concepto grupal establecido Les puede ganar otro grupo Más grande o más técnico Más talentoso que ellos Puede Pero tiene que ser grupo Porque si no Solo con talento Solo con correr No se gana Tiene que haber grupo Tiene que haber poesía Os mandamos poesía Vamos Se la mandamos a España Se la mandamos a Argentina Se la mandamos a México Claro Venga Colombia Dale fuerte Vamos Vamos A Brasil también Alemania Claro Claro Todos los equipos Ánimo Es apasionante Pero dígame Quién está jugando bien Quién es jugar bien Podemos hablar de una tendencia La que defiende el Cholo Simeone Podemos hablar de tendencias De jugar bien o resultado O un mundial es algo totalmente diferente Y hay que fijarse en otros aspectos Para mí un mundial empieza A partir de octavos Porque ahora es vida o muerte Hasta aquí Incluso la clasificación previa De los países para el mundial Esta fase No Los errores Se podían subsanar Argentina pudo cometer un error España pudo Son subsanables A partir de octavos de final Los errores no se pueden subsanar Y ahora empiezan los detalles A tener una importancia máxima Fundamental Fundamental Por eso que yo me parece Que vamos a ver menos goles De los que hemos visto Hasta ahora Que ha habido muchos goles Muchos penaltis Es posible que a partir de ahora Se vean menos penaltis Hasta aquí llevamos el récord De penaltis en los mundiales Va a haber más contención Y se va a ir a construir jugadas de gol Cada equipo con sus armas Cada equipo con sus armas Porque son todos finales Claro El que gana se queda El que pierde se va Rusia-España 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 Rusia se puede quedar en Rusia Pero sin jugar al fútbol Y España se puede volver para casa Rusia es la anfitriona ¿No? Tiene para tener esa fuerza O ese agobio No se sabe Sí En la grada van a ser Creo que son 75.000 espectadores rusos 2.000 espectadores españoles Puede ir algún espectador ruso más No nos importa No nos importa Pero el fútbol Es el concepto Te permite ganar Contra un equipo inferior O perder Si el concepto de grupo no es fuerte Contra un equipo que teóricamente No es superior a ti Si hay No sé si estoy exagerando Pero si España tuviera concepto de grupo Los jugadores podrían sentir Que en la grada Están los 40 millones de españoles Que vamos a estar animándoles Claro Yo creo que los jugadores Ya tenían que haber salido En grupo Una gran representación Todos los capitanes Antes de empezar el Mundial Y después de la discusión del OTTI Tenían que haber salido A saludar a los Amantes del fútbol Que hay en todo el mundo En España por supuesto ¿No? Para explicarles Y decirles que Había sido un golpe duro Que ¿No? Pero que ellos iban a poder ¿No? El que salió a dar la cara Casi siempre fue Fernando Hierro Sí Solamente Fernando Hierro El segundo entrenador Salieron en alguna ocasión Han salido jugadores Y han sido Isco ha hablado Sergio Ramos Saúl ha hablado No es que no hayan hablado Los jugadores ¿No? Pero en entrevistas individuales Saúl criticó la decisión del cese de Lopetegui Claro Claro Es el único jugador que lo ha hecho Entonces decían si había sido valiente Yo creo que no se trata de valentía ¿No? Se trata de que la selección tenga un discurso Eso Un único discurso Que cada uno tenga sus opiniones en el vestuario Exacto Pero frente a la opinión pública Frente al rival No mostrarle tus debilidades No que no tengamos debilidades Que no las mostremos públicamente Que mostremos fortaleza Y las debilidades del rival Tampoco hay que denunciarlas Hay que conocerlas No hay que decirle Que sabemos que aquí No Hay que conocerlas Eso sí Hay que estudiar al rival Para poder Sobre el terreno del juego Desarrollar una estrategia Una táctica Si hay grupo Si no cada jugador Va a querer ganar el partido Claro Claro Mire Ahora se me ocurrió Cuando terminó el partido De Argentina Que habían Venían diciendo Que Messi ponía a sus amigos Que les hacían A los jugadores Le hicieron la alineación De San Paoli Le preguntaron a Higuaín Por su posición en el campo Que él estaba jugando a la derecha Y se llevaba Uno o dos defensas Y le preguntaron Si le habían puesto ahí Para dejarle Para que le abriera espacios a Messi Y él dijo que es así Que el cuerpo técnico Le había pedido Que jugara adelante A la derecha Para abrirlo O sea que había Hay técnico ¿Qué me están contando De que la selección No tiene técnico? Hay técnico Esas cosas son interesantes Que las sepa la gente Porque te da fuerza Lo que pasa es que Cuando hay un grupo El que lidera El grupo Es una idea Una idea que construye El técnico Una idea que construye Al delantero Al extremo Al portero A la directiva La idea Construye Cuando hay grupo Cuando no hay grupo Se cree que son las personas Las que dirigen O las que coordinan O las que marcan Un gol Cree que son las personas No Es el equipo La idea Lidera Y consigue gol Sabe defender Tiene suerte incluso Claro El grupo tiene suerte Claro Pero tiene que haber grupo No cosas individuales Es que si no hay grupo Si lideran las personas Si en un partido de fútbol Hay un Digamos El jugador fundamental De ese equipo Donde no hay Donde no lidera la idea Si no lidera los jugadores Es Le sacan una tarjeta roja Por lo que sea El equipo se tiene que venir abajo Pero si hay grupo Se puede sustituir Un jugador por otro Claro Si lo que predomina Es la idea No se puede Mofar Uno Que es deportista Que incluso hasta puede tener hijos Que participan No se puede mofar Uno De otro jugador O del entrenador Si eres Si hay un concepto grupal Si no hay un concepto grupal Pues claro De burlas Empieza a hablar Que en la selección española O en la selección argentina Que hay El culé Y el merengue Ya no son jugadores españoles Ya son jugadores del Madrid O del Barcelona O de River O juegan en Argentina O no juegan en Argentina O a esto no les interesa Cuando vienen acá No hacen nada Cuando Messi Con 13 años La selección nacional De fútbol español Quiso que jugase Con la sub 13 Sub 12 Se lo propuso Y el dijo que no Que el quería jugar Con la selección nacional argentina Desde pibe Desde pibe Cuando no era Messi todavía Cuando Messi no era Messi Cuando Messi no era Messi Ahora van a criticarle a Messi En la selección nacional argentina Sí, porque dicen Que no se deja la piel No se tiene que dejar la piel Tiene que agarrar la pelota Y jugar como hizo ayer Claro Marcó un golazo Y después Llevó a la selección Y después ayer Estuvo arropado Estuvo arropado Si hay grupo Juegan 11 meses Sobre el terreno de juego Pero algo cambió En la selección argentina Porque ayer Tenían portero Por ejemplo Sí O el cambio Ese que hicieron En la portería Más allá de los nombres Pero había portero Claro Según Los especialistas De los tres porteros Jugó El portero Que más partidos Regularmente Juega Con sus equipos Mientras que Los otros porteros Suelen ser reservas En sus equipos Sí ¿No? Sí Armani Juega con River Juega con River Juega con River Es decir Está acostumbrado A partidos importantes Todos los domingos Juega El Libertadores juega Entonces Hay una experiencia En el chaval Es joven Sí, claro que es joven ¿No? Pero Entonces Cambió Salió Di María Que el hombre No estuvo muy afortunado Pero cuando sale Di María En la selección argentina Siempre hay una chispa Que se entiende En el equipo Sí Es algo diferente Es un jugador grupal Es un jugador grupal Aunque 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 falle ¿No? Hay un concepto ahí Tengo muy interesante Lo de rojo también Lo de rojo también Porque claro ¿Quién pateó el balón? 80 millones de argentinos Patearon el balón Era imparable Mira Argentina tenía 6 o 7 delanteros Y el gol Lo hicieron entre dos defensas Claro Entró un defensa Y marcó otro defensa Y marcó otro defensa Cuando estaba Pavón Estaba Higuaín Estaba Messi Estaba el Kun Agüero Era una barbaridad Era una barbaridad Lo que tenía Y lo marcaron Y lo marcaron El gol Lo marcaron Dos defensas ¿Ves? Concepto grupal Un defensa puede hacer Delantero centro Si hay concepto grupal Si no No puede Es imposible Aunque esté Aunque llegue al punto de penalti No puede hacer Delantero centro Entonces Porque el grupo Tiene un alma poética Que se puede entrenar también Como la táctica La estrategia No Se puede entrenar Pero Por eso Algún poema Le vamos a leer hoy ¿No? Importante Así es Así es Le tenemos un regalo De Miguel Oscar Menaza Así es Del libro El amor existe Y la libertad Para la selección nacional De fútbol español La Argentina Y el resto Del mundo Felicidades México Felicidades Colombia Perú Felicidades Islandia Felicidades Nigeria Si No ha habido Ninguna selección Ya que se han ido Para casa Que hayan venido Por venir Que hayan hecho turismo Que hayan No Egipto Egipto Han representado Sus países De una manera Espectacular Pueden estar orgullosos Irán Lo que pasó Con las mujeres Irán Fue emocionante Emocionante Así que Felicidades a todas Las selecciones Está siendo un mundial Muy rico Muy emocionante Muy pasional Muy poético Claro Gracias por el espectáculo Que nos estáis mostrando A todos los Teleespectadores Yo Partido que puedo ver Partido que no me pierdo Y si no lo resumen Y si no después Y si no la prensa Y No Muy lindo Muchas gracias A los A los amantes del fútbol El oficio de poeta Envuelto en las brumas Del tedioso vivir Solo la poesía Me acompaña Cuando voy por la vida Ella Suele asombrarse De mi soledad Le digo que no importa En su presencia El mundo se detiene para mí El oro Brilla para mí Las mujeres más altas Bailan para mí Los pájaros más nocturnos Velan mi sueño Envuelto en los poderosos ruidos De la máquina Solo su voz humana Me acompaña Cuando hacemos el amor Ella me reprocha Amarla como si fuera única Le digo que no importa En su presencia El mundo detenido en mis manos Se abre para mí Lo múltiple Se abre para mí Añejas pasiones Y amores venideros Delirios y mujeres Se abren para mí Diosas enamoradas Y diademas Belleza embrutecida El aire se abre para mí Los espacios abiertos Donde nuestro gran sol Es una estrella más Envuelto en las sutiles marañas Del poder Toda la vida Es ella Cuando ella me encuentra En esa encrucijada Donde yo mismo Soy el amante De la muerte Ella baila desnuda Para mí Y desnuda Despojada También del amor Dispara sobre mí Para que no muera Un millón de palabras En libertad Le digo que no importa En su presencia danzarina En su presencia danzarina La muerte deja de brillar Tiemblan los cementerios Se abren los corazones profundos De la tierra La vida nace por doquier Y el frenesí es color Vértigo Duda Danza de la alegría Sin escrúpulos Alegría en plena libertad Muerte De la muerte Un golazo Les hemos marcado Un golazo Regalo del poeta Miguel Oscar Menaza Para todos sus seres Un golazo total Cuando está a punto De terminar el encuentro Estilo mundial Estilo mundial Somos Estamos desde Un golazo Un saludo Un saludo Para todos Bueno Muy bien Mucha suerte Mucha suerte Mucha suerte a todos A todos Sí Y que Dios reparta suerte Que caiga de este lado Que caiga de este lado Por favor Algo de suerte Bueno El próximo miércoles Ya julio Sí Nos volvemos a encontrar Pero tienen toda la semana Para vernos Y presenciar Y los programas Anteriores También los pueden visionar En YouTube Los pueden ver En YouTube En Televisión Grupo Cero Y en YouTube Bueno Muy bien Chao Chao El próximo miércoles